Bueno, nosotros hemos hecho un día para que ellos sientan una alegría, que recuerden. También algunas comunidades, algunos barrios, están los adultos mayores botaditos por ahí. Entonces, también nosotros recorremos para atender a los que necesitan. Vamos a entregar una silla de ruedas, bastoncitos, andadores y así mismos pañales. Tenemos aquí para entregar a ellos. Es muy grato para mí dirigirme a ustedes, como les menciono, recordando que no es solo el día de hoy, sino todos los días que nosotros respetamos, admiramos. Estamos trabajando en un proyecto que lo ejecutaremos en el 2025, mediante el cual se entregará ayudas técnicas a nivel provincial. Y gracias por hacerlos a nosotros partícipes y relevar esa evolución que hemos tenido los adultos mayores. No es la primera vez que nosotros saboreamos y más de nada participamos de todo lo que ha hecho la sesión, prácticamente lo que ha hecho Patrimonio Alto.